No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Aquí luce como podremos meter a alguien en la casa. Fatma, si estás pensando en renunciar, mejor dímelo ahora. No quiero que digas que no en el último momento, ¿eh? Hola, ¿quién habla? ¿Qué sucedió? No respondieron. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.